La plataforma de videojuegos en la nube Google Stadia acaba de revelar algunos detalles nuevos sobre tres próximos juegos que llegarán al sistema pronto, incluyendo juegos como The Dungeons of the Hill Book, Front Face y Outbreak Contagious Memories, así que hablemos de eso. ¿Nos escuchas? Así es, tenemos tres nuevos juegos que acaban de anunciarse para Google Stadia, así que saltemos directamente a ellos, el primero de los cuales es The Dungeons of the Hill Book, The Amulet of Chaos, que es el juego del que hablamos la semana pasada que Stadia filtró accidentalmente y luego se retractó. Pero aquí estamos, y el juego finalmente ha sido anunciado. Ahora, The Dungeons of the Hill Book es un videojuego con un tema parecido a Dungeons and Dragons del desarrollador Artifact Studios. Según el desarrollador, los jugadores se sumerirán en un juego de rol táctico lleno de encanto, humor y personajes locos, y harás a tu equipo de héroes inverosímiles a través de calabozos, luchando contra enemigos y descubriendo tesoros perdidos. Y en cuanto a la fecha de lanzamiento, Stadia en número este como Próximamente. ¡Ah! La gran vieja temporada del Próximamente. Cuando la nieve sigue cayendo, los niños tallan las calabazas, el agua no vino con fuego artificial y barbacoa, y los enamorados deslumbrados por las estrellas están comprando tarjetas de San Valentín demasiadas caras en la tienda. El mejor tiempo del año. En cuanto a las reseñas, el juego ha recibido críticas en su mayoría positivas de la comodidad Steam, y un 7 de 10 de The Six Access, y al momento de grabar esto tiene un 72% en Metacritic. A continuación tenemos Front Space de Triangle Studios y Curve Game. Según el desarrollador, Front Space es un juego de disparos de acción en solitario y cooperativo en que puedes unirte a otros cuatro jugadores para enfrentarte a una especie de extraterrestres invasores de baba. Ahora, tengo que decir que tuve la oportunidad de jugar la versión beta multijugador de este juego, y fue muy divertido, y estoy realmente emocionado de ver que este juego tenga un lanzamiento completo. Quiero decir, no sé lo que está pasando, nunca solía joder con tiradores de arriba hacia abajo, pero en este momento de mi vida es literalmente todo lo que me emociona. Este juego de Front Space probablemente está entre mis 10 mejores juegos que quiero jugar este año, así que no puedo esperar a que se lance, y según este día no tendremos que esperar mucho más, ya que Front Space se lanzará en otoño del 2022, y según una búsqueda rápida en Google, el otoño comienza el 22 de septiembre y dura hasta el 21 de diciembre. ¿Quieres decirme que la Navidad es cuatro días después del otoño? Las cosas que aprendí al presentar un programa de noticias de videojuegos en mi garaje. Y finalmente hablemos de Outbreak Contagious Memories de Dead Drop Studio. Este juego se describe como una carta de amor a los juegos clásicos de los 90s basados en terror de supervivencia, y los jugadores jugarán como Lydia, que debe escaparse de una ciudad devastada por zombies para resolver acertijos, administrar recursos, y una gran ventaja, este juego tiene una primera persona, una tercera persona y capacidades clásicas de cámara fija. Las cámaras fijas son algo que los fanáticos originales del terror como yo simplemente se emocionan. Recientemente estaba jugando The Medium en Amazon Luna, y usaban cámaras fijas y olvidé lo inquietante e indefenso que puede hacerte sentir ese ángulo de cámara. Pero lo adoro tanto. Ahora este día enumeró Outbreak Contagious Memory como próximamente, pero este juego está actualmente disponible en otras plataformas. En lo que respecta a las reseñas, el juego recibió 2 de 5 estrellas de Xbox Hub, más de 12 jugadores le dieron al juego un puntuaje de revisión positivo en Steam, y PSU.com le dio al juego un 2 de 10, y lo describieron como un juego tan malo que hace que Superman 64 parezca una obra maestra. De todos modos, tenemos 3 nuevos juegos para Google Sterea. Sé que definitivamente revisaré From Space cuando se lance a finales de este año. Definitivamente esa versión beta me atrapará y estoy muy emocionado. Outbreak es intrigante para mí. Las reseñas que encontré en línea definitivamente me asustan, pero me mantengo optimista. Todavía no he jugado el videojuego y estoy loco porque llega a Stereo Pro. Pero basta de mí. ¿Qué piensan todos ustedes? ¿Te interesa alguno de estos juegos? ¿Qué te emociona más? Déjame saber tu pensamiento en la sección de comentarios abajo. Gracias a The Gaming Arena Podcast por las traducciones y doblajes. Si quieres ver más videos sobre los juegos en la nube, busque el enlace en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal!